Vamos a la problemática de la gente que vive dentro del hogar-escuela, del predio del Hospital Avaparote de Baigorria, en medio de esta reestructuración del complejo Paganini. Pero bueno, ¿qué pasa ahí con el agua? Bueno, bueno, bueno. O sea, desde que arrancó el proyecto, siempre hemos tenido la mejor disposición, tanto el jefe de mantenimiento nuestro como nosotros mismos, ¿viste? Nosotros vos sabés, bueno, el Garrito también, la gente de Bañera sabe que nosotros vivimos ahí, siempre hemos tenido la mejor, ¿viste? Bueno, ¿sabes lo tiempo que arrancó esto? Eso han roto 200.000 cosas. Bueno, siempre con la mejor, yo digo, mira, esto es así, en la parte donde han roto cosas de agua, le hemos cerrado las dos de paso para que lo puedan reparar bien. Bueno, te digo como para, medianamente, como para que tenga una idea, rompieron el caño acá, a 10 metros lo volvieron a romper, y ahora lo volvieron a romper. Y ese caño, aparte, no solo que abastece los chaleos donde vivimos nosotros, sino que abastece una parte que antes era kinesiología, y ahora ahí están donde, digamos, pernoctan la gente, los doctores y los enfermeros que están ahí en el módulo, que están permanentemente, donde también se tienen que bañar, elemental, porque cada vez que entran y salen al módulo COVID, ¿viste? ¿me entendés? Tienen que salir y bañarse por, bueno, por protocolo, porque es una cosa lógica por todo el tema de la pandemia. Bueno, antes yo me comunicaba con una de las personas que me dejó un teléfono, no sé si es el nombre, bueno, me llama Roberto Ramírez, bueno, hoy lo llamo y me dice, no, mira, estoy aislado por esto, pam, 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 bueno, listo. Entonces me dice, te paso unos contactos de otra gente. Bueno, bárbaro, lo llamo, le digo, che, mira, rompieron un caño, le digo, no tenemos agua, y no solo que no tenemos agua nosotros, sino que no tiene agua, es tal vez que era antes de quinesiología, que como te decía hace un ratito. Bueno, y yo, pero viste, yo tengo la máquina parada, dice, la gente, y le digo, bueno, pero yo no lo rompía el caño, le digo, me lo rompieron ustedes. Sí, bueno, y yo lo vamos a arreglar, le digo, mirá, yo no me puedo quedar todo el día sin agua, ¿me entendés? Bueno, ahora conectaron el agua como para que tuvieran agua, lo van a reparar, porque justo en el momento donde lo rompieron, en el mejor dicho del horario donde lo rompieron, no van a conseguir nada, porque todos cerrarán cerca a las 12 del mediodía. Viste, lo que sí me molestó es la mala disposición de esta persona, que ahora, por algún momento no lo tengo agendado, lo tengo en el teléfono, no se lo puedo pasar porque no se decía el nombre. Pero bueno, usted lo que quiere es que se arregle. Es como si los culpables fuéramos nosotros, lo rompiste vos al caño, lo tenés que reparar, y como si los culpables tuvieramos... Encima dejándonos sin agua, viste. ¿Y ahora tienen, Fabricio? ¿Ahora tienen agua en estos momentos? Sí, ahora lo conectaron medianamente como para que no lo dejaron sin agua, pero a su vez pasan, ejemplo, la otra vez nos rompieron los cables que vienen desde al lado donde yo estoy, del lado del taller donde yo estoy, al lado hay una serie de transformadores que es la que alimentan el hospital. Por consiguiente, los cables salen de ese transformador al hospital. Bueno, hemos estado detrás de esos cables 500.000 veces porque, encima, yo le mandé una foto del Garrito, no sé si ustedes la pasaron. Sí, estábamos pasando la... Estabas hablando de vos, te estamos viendo. Claro, porque esa foto, esos cables, son los que alimentan el hospital, ¿me entiendes? Claro. Bueno, ya le mandaron hormigón, qué sé yo. Y te vuelvo a repetir, no es... O sea, no, yo no... Y con esto sabés que no quiero que se use esto como... Como discurso, viste, que estoy en contra de esto, porque que ponemos palo en la rueda. No, no estoy en contra ni el proyecto. Y es malas empresas que hacen el trabajo, si cobran o no cobran, si hago una entrevista, me tienes sin cuidado, porque ese no es mi problema. El problema es que nosotros queremos que las cosas estén como estaban, ¿me entiendes? Nada más. Porque cuando estas empresas se vayan, el problema lo vamos a tener nosotros. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Viste? ¿Cuántas familias son, Fabricio, que están en estas condiciones ahí? Y ya se ve. Aparte, quizás, medio... Ejemplo, al lado, donde yo estoy, hay un tapeal que lo rompieron, porque por ahí van a pasar unos caños. Viene un agente de Santa Fe y dice, mira, ¿pueden pasar? Sí, le voy a poner el problema. Le digo, lo único que te pido, por favor, que antes de que comiences a romper, que me vengas y me avises. Yo tengo un hijo que trabaja hace decadete a la noche, vuelve como a las 3 de la mañana, con su moto, elemental. Y yo le digo, si van a venir a romper, avísame antes. Digo, para que yo le avise. Si, mira, mañana me van a ir a romper, después vemos cómo... Porque de última se va a dormir a la casa de la novia, ¿me entiendes lo que te digo? Bueno, no, yo no terminé de decirle así. Y yo en ningún momento le dije que no. Es más, se hizo un acta como que yo permitía que ellos pasaran por ahí, que lo único que le objetaba era que me avisaran. Nada más. Bueno, los dos segundos rompieron todo, hicieron un desastre. Entonces, viste, ya ahora es medio como que se están avasallando, ya medio como que me molesta, ¿me entiendes? Porque está la máquina, tiene una máquina como apisonadora que es la que apisonó la adoquina, y, viste, está taca, 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 todo el día, mañana, tarde y noche. En ningún momento le voy a decir, che, mirá, yo tengo que dormir, no tengo que descansar, está mi familia. Nunca, nada. Pero ahora ya, viste, medio como dijeron, no pasa nada con el gordo, vamos, dale para adelante, viste. Entonces ya medio que me molestó, ¿me entendés lo que te digo? Bueno, ojalá que se pueda solucionar, que pueda convivir, y que le puedan dar un servicio como corresponde a ustedes, Fabricio, ¿eh? Dale, dale. Saludo a vos, ahí a Bañerita, a los chicos del piso, a Romín, a todos. Sinceramente te digo esto porque por ahí, te vuelvo a repetir, por ahí, políticamente utilizan el discurso como diciendo, no, porque hay la gente ahí, nosotros no le pusimos palo en la rueda a nadie, al contrario, siempre tuvimos la mejor. Pero ya medio como lo está pasando por encima, nada más. Tienen agua, obviamente, el servicio es indispensable. Gracias, Fabricio, un abrazo. Chao, hasta luego. Dale, Marini, un abrazo grande para todos, ahí nos vemos. Gracias, hasta luego. Fabricio, uno que vive allí, todo el problema del agua, los caños que se rompen en medio de la estructura justamente por esta obra que se hace en el interior justamente de todo el predio del hogar escuela.